Siempre de éxito acompaña mucho el vecino, ya es histórica en San Fernando, así que bueno, estamos muy contentos de que sale todo muy bien, y aparte porque el municipio ha preparado un conjunto de fiestas, para el día de la primavera, festejando el día del jubilado, el día del auxiliar, hoy con los pericos, así que bueno, lo importante es que se reúna la familia, y bueno, que el municipio comparta con la familia de San Fernando todos estos eventos, y bueno, y brindarle los lugares que estén bien, es decir, que tengan seguridad, que trabajen mucho los profesores, acá depende mucho de todo el trabajo humano que hace el empleado municipal, ¿no? Muy lindo porque aparte le hace bien a todo el mundo, a todos los chicos, a todo el ambiente, muy seguro y está todo muy bien difundido. Me parece bárbaro que tendrían que ser más seguidas, porque es lo más sano que hay para toda la familia. Buenísima, muy buena, es la segunda vez que vengo, mucha gente, el evento, todo, todo, está buenísimo la organización, todo. Venimos de la 30 allá del fondo de Virreyes, y salimos, vinimos con primas, amigas, todas, y todo re bueno, todo re lindo. Salimos de Plaza Vitaria por Redón, todos los años venimos y lo anotamos, todo bien. El solo hecho de ya salir al aire libre, venir acá y pasarla bien. Son años de que vengo a la bicicleta, muy lindo el recorrido y con buena energía y buena onda. A disfrutar y todo, que sea una armonía y paz. Sí, bueno, la bicicleta tiene varios recorridos, se hace siempre en forma tradicional, es fundamental traer los chicos, entonces nosotros queremos, creo que la contención pueda ser mucho en municipios, poner infraestructura, en profesores, en gente que limpie, pero la verdadera contención la hace que el chico esté acompañado por el papá, por la mamá, por el abuelo, esa es la verdadera contención que nos va a hacer.